Bueno, acaba de finalizar el partido entre Independiente y Atlético de Tucumán 1 a 1 el resultado final sobre el cierre ¡Vamos por Rojo! ¡Siempre con vos! ¡Siempre! ¡Siempre! Bueno ¿Todo bien, amiguito? Gracias, eh No, por favor Por favor, Rojo, dejemos la vida Quiero ir de nuevo a la Copa Quiero clasificar a la Copa, ¡vamos! Dejemos la vida por este club, ¡dale! Bueno, se van retirando los hinchas de Independiente 1 a 1 el resultado final, como les dije Sobre el final, Independiente recién llegó al empate Pero bueno, estamos acá para una nueva reacción Para ver qué es lo que opinan los hinchas Para ver qué análisis hacen de este resultado final Que en caso de conseguir una victoria Le daba la chance a Independiente de quedar con los mismos puntos de River Diferencia de gol menor que la del conjunto millonario Pero con las mismas unidades y la chance de pelear de igual a igual Teniendo en cuenta que ahora tienen que conseguir sí o sí los 6 puntos Y ver qué pasa con los equipos que juegan de arriba Vamos a ver si podemos hablar con los hinchas ¿Y cómo lo vio el Rojo? Tristísimo, tristísimo Bueno, enojados se van los hinchas Entendible por la chance quizás que deja pasar A falta de dos fechas Para ver quién clasifica a la siguiente fase ¿Cómo lo vio el Rojo? Mal, mal Bueno Los hinchas que se entienden Lo vimos mal al Rojo, pero peor ese de Racing, amigo Peor ese de Racing Bueno, otro testimonio más Cortito, ¿cómo lo viste al Rojo? Aguante el Rojo Cortito, amigo, ¿cómo lo viste al Rojo? Bueno, se van retirando los hinchas Entendible también por el horario Cortito, maestro, ¿cómo lo viste al Rojo? Bien Casi todo el partido no tuvo mucha idea Pero bueno, por lo menos conseguimos el empate Y no estamos totalmente afuera de la pereja ¿Por qué no lo ganó el Independiente? Nos faltó ataque ¿Por qué no lo ganó el Rojo? Le faltó definición Le faltó más contundencia arriba Exactamente Es lo único Creo que el medio le faltó más juegos Y nada más, por eso Y Maestro Puch no apareció Vos amigo, ¿cómo? Maestro Puch no apareció ninguna vez Por eso Faltó ataque, defensa La defensa estaba desordenada No podíamos atacar Listo, gracias Gracias Bueno, muchas gracias Buen regreso Se van retirando los hinchas de Independiente A ver si quieren hablar Cortito, ¿cómo lo vio al Rojo? Complicado Complicado La verdad que hasta el gol Jugó mal ¿Qué le faltó para conseguir la victoria? Huevo Huevo Sí Más que nada eso Sangre Le falta Eso Muchas gracias No, de nada Gracias Bueno Se siguen retirando los hinchas de Independiente Cortito, amigo ¿Cómo lo viste al Rojo? La verdad que muy mal Ábalos Salí acá La concha de tu madre Bueno Enojo con Ábalos De un hincha Allí tu Su testimonio Cortito, amigo ¿Cómo lo viste? Que se vaya a Tevez Que venga Holland Y empiece a trabajar Para el próximo campeonato Con tiempo Eso Bueno Bueno El pedido De Holland Del hincha Recién yo hoy Repitiendo Contando un poquito También lo que han diciendo Cortito ¿Cómo lo viste al Rojo? Horrible Nada de río Bueno Y maestro ¿Cómo lo vio hoy? Mal, mal Los jugadores son Los jugadores No hacen nada No tiene nada que ver El técnico Los jugadores son Los jugadores No cobran a nadie No juega a nadie No tenemos nueve No tenemos enganche No tenemos técnico ¿Eh? No ¿Qué sabés vos? Bueno, no se enoje No se enoje Gracias No se enoje No, no, no Bueno Se siguen retirando Los hinchas Un poco de enojo Por el resultado Por la chance Que quizá deja pasar hoy Rojo, papá ¿Cómo lo viste hoy? No, no, polis Bueno No le salen las palabras La concha de tu madre Bueno Algunos insultos A Cieteves De algunos Hinchas Cortito maestro ¿Cómo lo vio el Rojo? Mal, bueno, mal Bueno Cortito amigo ¿Cómo lo viste al Rojo? Muy mal Muy mal Flojísimo No tuvimos llegada Con nada Flojo Muy mal ¿Qué faltó para que pueda conseguir la victoria hoy? Un poquito más de huevo No hubo triangulación No hubo nada No hubo llegada Muy flojo Hay algunos gritos en contra de Tevez ¿Vos qué opinión tenés? No, creo que Tevez hace lo que puede Pero vamos a tener fe Vamos, llegamos con fe Gracias Bueno, otro hincha más Cortito amigo ¿Cómo lo viste al Rojo? Complicado Complicado Vamos a ver qué pasa Dos que quedan Dos que quedan Dos que quedan Obligado a ganar Obligado a ganar Gracias Bueno Y amigo, ¿cómo lo viste al Rojo? Lo vi bien Pero solo Cuando metió el primer gol Jugó mejor que todo el partido Cuando no metió el gol ¿Qué faltó para que se quede con la victoria hoy? Y que Tolosa la cambie Siempre la tiraba ahí al costadito Muchas gracias De nada Gracias Bueno, buen regreso para los hinchas Que van saliendo del Libertadores de América Un poco de enojo con Tevez Lógicamente que bronca por el resultado que no se dio Cortito maestro ¿Cómo lo vio al Rojo? No Bueno, no quería hablar Aguante independiente Bueno ¡Vamos Rojo! Perfecto Cortito Maestro, ¿cómo lo vio al Rojo? Gracias campeón, ¿cómo andás? No, no lo vi mal ¿Viste? Merecíamos ganar, me parece Pero Ellos llegaron una vez Y la embocaron Y acá se trata de goles, ¿no? Y bueno Gracias a Dios que empatamos Y con eso nos vamos medio conforme No estoy conforme Pero ¿Cómo decirte? Por lo menos nos perdimos Tuvimos la Más llegadas que ellos Y tendríamos que haber ganado Y en ese análisis ¿Qué hace? ¿Qué le faltó al Rojo para quedarse con la victoria? Suerte Gracias ¿Cómo? Le faltó huevo al Rojo Hoy le faltó huevo ¿No te gustó? Aguante el Rojo Así como querés llegar al playoff Es imposible llegar así Si no pateás al árbol No puede Gracias Vení amigo, vení ¿Dónde me ves? Vení campeón ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Matías ¿Cómo lo viste independiente? Lojo Aguante el Rojo Sí Bueno, muchas gracias Leán Faridás en YouTube ¿Qué? Acá mirá Leán Faridás en YouTube Leán Faridás en YouTube ¿Cómo te llamás? Giovanni ¿Cómo lo viste independiente? Un desastre el primer tiempo El primer tiempo fue un desastre Después el segundo tiempo Mejoramos un poquito ¿Qué faltó para que se quede con la victoria hoy? Faltaba el gol del último minuto Pero no entiendo Porque se peleaban para pegarle a la pelota Después la tiraron afuera y yo me recalenté Me quería morir cuando nos metieron el primer gol Bueno, quedan dos fechas A todo o nada entonces Hay que ganarse dos y los dos Hay que ganarse dos y los dos Porque si no nos quedamos afuera Muchas gracias No, buenas noches ¿Cómo te llamás? Santino ¿Cómo lo viste al independiente? Más o menos ¿Qué le faltó para quedarse con la victoria? Porque hacía muchos pases largos Y tipo pocos cambios Así lo hacían mal a los cambios Faltaba tipo más presión Ustedes tenían que hacer bien los cambios ¿Qué fue lo más flojo del equipo hoy? Nada Se quedaron boludeando en los últimos minutos La gente alentaba Pero ellos se quedaban boludeando nomás Muchas gracias Nada Gracias ¿Y maestro cómo lo vio hoy? Mal Ya estamos en una etapa en la cual Tres cositas No sé, el penal fue De Costa fue penal No lo llegué a ver Para mí sí fue penal Bueno Poca presencia en la AFA de los dirigentes La interna entre Tevez y la dirigencia ya se nota Y creo que necesitamos un técnico que le dé un salto de calidad del equipo La base está Como decía el bambino Yo creo que ya está Me parece que los jugadores no responden Para mí hay un quiebre ahí con Tevez y los jugadores El salto de calidad y el quiebre fue con la aparición de Holland No sé Yo creo que hay mucho lobby A mí yo a Holland no lo quisiera por lo que hizo Pero necesitamos un técnico que le dé un salto de calidad Porque no podés jugar así contra el último Parece que hoy estábamos jugando un partido de intercountry Y no podés jugar así Tenés que poner más huevos Hacer el gol faltando cinco minutos Tuviste todo un tiempo para atacar Los cambios inexplicables Yo no sé Me parece que ya el ciclo de Tevez para mí está cumplido Necesitamos un técnico que le dé un salto de calidad No sé quién Llámalo Holland Te digo la verdad no lo quisiera Pero buscar un técnico que por ahí con dos refuerzos de calidad puede andar Ya la base yo creo que la tiene Y los cambios no lo entiendo Llaman cuello no lo sacaría Oye vos fijate el equipo que quedó en cancha No, 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 nada No representaba nada No sé Esto es lo que te puedo decir Muchas gracias No, gracias a vos querido Gracias, gracias ¿Cómo te llamás? Bruno ¿Cómo lo viste al Independiente? Era más llamo, lubeando, gol, partido ¿Por qué no lo ganó? Sí, no puso huevos Nosotros le ganamos No jugaban ellos A los últimos minutos empezaron a jugar Bueno Hay que ganar si o si los próximos dos partidos Y ver qué pasa, ¿no? ¡Gamos rojo! Sí, obvio Hoy le llamamos que ganás Sí, estábamos un poquito de clasificado Y todo eso Y bueno Muchas gracias Chao Gracias Hola amigo, ¿cómo estás? Bien ¿Y cómo lo viste hoy? Hoy lo vi Partido ¿Y te gustó cómo jugó Independiente? No, no me gustó cómo jugó Bueno Y ahora Hay que ganar si o si los dos, ¿no? Queda ganar los otros dos partidos que quedan Y la verdad que el árbitro No nos puede condicionar el partido Como nos condiciona ¿No te gustó hoy? No, no nos cobran un penal La dirigencia Un desastre A los socios Nos hinchan la pelota Y acá Hoy la barra Le pegaba a los socios La verdad que Malísimo Para tener en cuenta eso Y el planteo de Tevez Es horrible Pero bueno Tenemos chances todavía Pero jugando así Va a ser muy difícil Muchas gracias Chao Chao, gracias Bueno Vení amigo, cortito ¿Cómo lo viste en Independiente hoy? Bueno A ver Seguimos acá con los Hinchas Independiente Que van Dejando el estadio A ver, me voy a acercar a uno Cortito amigo ¿Cómo lo viste hoy en Rojo? Y creo que fue un planteo Medio malo De ahí de Tevez Pero bueno Falló el primer tiempo No tuvimos marca en el medio Y nada Le salió mal El planteo ahí Tardó mucho Independiente En reaccionar ¿Crees? El gol Después el empuje sobre el final Creo que erró En algunos cambios Pero bueno No se le dio el resultado Pero tampoco Tevez Busca el partido Del primer momento Le faltó marca en el medio Muchas gracias De nada Gracias Y amigo ¿Cómo lo viste? Y la verdad Un desastre La verdad El equipo no puede dar Tres pases seguidos Somos tan verdes Que hacemos tiempo nosotros Pero Independiente Es un equipo Que se cae en la segunda mitad De los torneos siempre Ya varios técnicos Sigue pasando lo mismo Arrancamos bien Tenemos buenos partidos Pero después Termina siendo un desastre Con Riestra Y ahora con Atlético Tucumán Que tiene 5 goles En el torneo No puede ser Porque nos da un gol a nosotros La verdad Una vergüenza Una lástima también En realidad ¿Algún culpable crees? Que no sé El sistema que planteó Tevez Tevez Los jugadores El conjunto entero No bueno Esto es una consecuencia De muchas cosas Que se están haciendo mal A nivel estructural En todo el club Digamos Este Es imposible Que salga Mágicamente Un buen resultado O sea Está complicada la cosa Pero todavía Hay chances O sea Lógicamente Que se pierden Dos puntos importantes De cara a como podía Quedar en la tabla Pero bueno Obligado a ganar los dos Obligado a ganar Totalmente Banfield es un equipo Que dentro de todo Es accesible Talleres va a estar complicado Pero es increíble Que no podamos ganar En nuestra cancha Eso la verdad Que es muy doloroso Y ojalá Que podamos remontar Gracias A vos La locumbia Para toda la gente Estamos en el teatro 13 de abril En calle Corrientes ¿Cómo que me pasa Acá suicidio? ¿En serio? Está rejederado La Argentina Locos Gracias Bueno ¿Y cómo lo viste? Independiente Muy complicado Estuvo Independiente Y necesitamos Que los jugadores Se pongan muchas Las pilas Porque están muy mal Y en el primer tiempo Están muy Muy dormidos ¿Por qué no lo ganó el rojo? Porque están re dormidos No No ponían ganas Muchas gracias De nada Gracias Gracias ¿Y cómo lo vieron? Mirá Nos vamos re mal Re mal Re mal Los jugadores Por favor Pongan más huevos Pongan huevos Por favor Esto es Independiente ¿Sí? Y a TV hay que darle Hay que darle Un par de partidos más Hay que darle chance Yo le adquiero Mirá que soy anti boca Anti botero Pero Hay que darle una oportunidad más A TV Que seguir dándole posibilidades Pero los jugadores Los jugadores son los que Tienen que correr en la cancha No hace falta uno Que vaya al frente Que agarre la pelota Y vaya encare Encare Eso no hace falta Como el paraguayo Acuña ¿Te acordás del paraguayo Acuña? Ha sido uno así ¿Por qué no lo ganó hoy el rojo? ¡Vamos rojo! ¡Vamos rojo! Falta contundencia Falta Falta Precisión Precisión Y falta lo que te dije Ese jugador que Agarre la pelota Y se vaya al frente Con la pelota Al frente Que encare Y pum Se lleve todo por delante Ese jugador Falta por eso Y los pases Son muy imprecisos Corren, corren, corren Pero no son precisos Los pases Cuando tienen que encarar Retorceden para atrás Juegan para atrás Juegan para atrás No, eso no ¿Qué fue lo más flojo Hoy del equipo? La defensa ¿La defensa? ¿Qué? La defensa ¿Cómo lo viste vos? Y dejaban mucho hueco No defendían bien No iban a meter el pie ¿Reaccionó tarde independiente? Sí Y se va muy tarde ¿Y qué fue lo que más te gustó Independiente del equipo? Sí Cuando Iban a intentar Iban a intentar Meter el gol Que pudieron meter Después de todo Y Como A veces Como los pases Que Hay que bancar a TV Sí Unos partidos más Sí Bueno, muchas gracias Gracias muchachos Gracias Gracias Bueno Y Animal ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo lo viste? No, oí Bien, no Lo vi mal En el medio No tuvimos medio Después entró Neves Que tampoco No No me gusta ya Neves Creo que ya Ya no va más Mancuello Ya había que sacarlo En el entretiempo Porque no Tampoco No había más Había que meter velocidad Metimos a Saltita Que dentro de todo Metió un poco más De velocidad Tiene que pegarle más al arco Saltita Que es uno de los jugadores Que tiene buena pegada Que le puede pegar bien Y no le pega Hay que pegarle al arco Porque ahí a veces Salen los goles Un rebote Después Cuando Le tiró a Le agarró el calambre A Maestro Puch No puede ser Que me arrepentí El único Que vaya Y lo saque de la cancha Para que siga el partido O sea No, no La verdad No vi bien independiente Por más que hayamos empatado Al último minuto No jugamos bien No jugamos para nada bien No puede ser Que estemos un partido Jugando bien Un partido mal Un partido jugando bien Pasamos de empatarle a River Un partido que incluso Lo merecíamos ganar A perder con Riestra Y tardar ahora Y tardar ahora 90 minutos En meterle un gol Atletico Tucumán No, indignación pura Obligado a ganar Los dos que quedan Y ver que pasan Con los de arriba Sí, sí Obligado a ganar Los dos que quedan Ganar ahora Era esencial Era ganar Ganar o ganar Porque tres puntos Importantes Ahora Hay que jugarle A Banfield Que bueno Podemos sacar tres puntos Ahí Pero si no sacamos Tres puntos acá Contra Atletico Tucumán Contra Banfield La verdad que no sé Y Talleres No, la verdad que no sé Muchas gracias No, gracias a Bolian Gracias Bueno Se retiran los hinchas independientes Ya después de hacer El análisis De lo que fue Este empate En el Libertadores de América Hoy el rojo Teniendo en cuenta La posición de cada equipo Donde estaba el rojo La pelea La chance La posibilidad que tenía De igualar Las mismas Los mismos puntos que River Y por cómo venía Y llegaba Atletico Tucumán Último En la zona En el torneo Y no lo pudo aprovechar El conjunto de Carlos Tevez Un Carlos Tevez Que ya escucharon A algunos hinchas Pedir que Un paso al costado Veremos cómo continúa Todo con el rojo Lo cierto es que Se pierde una chance Y ahora obligado A ganar Frente a Banfield Frente a Talleres Y ver cómo se dan Los resultados De los equipos que están arriba Gente, como siempre les digo Suscríbanse al canal Dejen su me gusta Nos vemos la próxima Chau